Si estas vacaciones disfrutaste de un buen libro, podrás recibir premios. Te invitamos a comentar lo que leíste a través de un escrito o video y publicarlo en la plataforma www.leeresmicuentuenvacaciones.gov.co antes del 10 de agosto. Los 55 mejores comentarios de niños y jóvenes entre los 5 y 18 años recibirán estímulos como bicicletas, libros y tabletas. Convocan Ministerio de Cultura y Biblioteca Nacional. Porque leer es nuestro cuento, hagamos de Colombia un país de lectores.